¿Qué más parceros? ¿Cómo están? Yo soy Alejandro, yo soy RMA y en el día de hoy voy a hacer un ensayo. Este es el primer tutorial que hacemos en español. Queremos ver si existe una comunidad interesada en aprender, si les gustaría conocer de Houdini, si les parecen chimba los trabajos que yo hago y les gustaría meterse en este mundo, pues esta es la forma que lo podemos hacer. Les voy a compartir hoy el primer día en Houdini. Entonces, si estamos el primer día en Houdini, vamos a abrir Houdini y normalmente uno lo abre y les va a aparecer unos contextos de esta forma. En este lado, el Viewport, donde está la geometría, a la derecha, los parámetros arriba y el Network, donde uno pone los nudos. ¿Qué es un nudo? Si estripamos Tab en el Network Context, en el Network Context no se puede decir en otro lugar. ¿Cierto? Acá, Tab y ponemos Sphere. Esto es un nudo. Es un objeto donde adentro del objeto podemos tener cadenas de nudos de muchas cosas. Es decir, seleccionamos esta esfera y lo primero que voy a hacer es modificar esto, dándole clic a una de estas flechitas. Y voy a estipar P para que me dé los parámetros acá. Y de esta forma es un poquito más fácil de trabajar. Entonces, tenemos los parámetros acá y tenemos el objeto. Entonces, para movernos acá, estripamos Alt y podemos rotar. Si estripamos Alt y a eso le sumamos el botón derecho, podemos ir para adelante y para atrás. Y si le estripamos el botón izquierdo, podemos hacer el Pan, que es movernos así. Entonces, así es como navegamos la escena. Es súper fácil, lo pueden practicar. Y acá les voy a mostrar, por ejemplo, si no estipa Tab y Transform, uno puede crear otro nudo. Y acá podemos tener dos opciones. Una es escalar desde acá y la otra es, de estos cositos acá, escalar, mover o rotar. Que las mismas cosas se pueden hacer acá. Entonces, como pueden ver, van a identificar que en Houdini hay muchas formas de hacer la misma cosa. Listo. Entonces, no es que sea una forma mala de hacerla, sino que es una forma diferente de hacer algo. Entonces, acá podemos ver que tenemos entonces esas formas de controlar. Este de acá, que también nos va a dejar controlar casi que todos al mismo tiempo. Y si le damos clic acá, nos devolvemos al primer Context, que es el OBJ Context. Si le damos clic acá, vamos a ver que hay diferentes contextos dentro de Houdini. Eso quiere decir que en el OBJ es en el que van a trabajar primordialmente. En el MATERIAL es en donde uno crea materiales. Por ejemplo, RS MATERIAL y RS STANDARD MATERIAL. Acá, por ejemplo, estoy creando un material de Redshift. Si están interesados en el video, puedo hacer un video y les enseño cómo funcionan los materiales en Redshift y cómo los crea uno. Entonces, acá en el OutContext es donde uno crea los RENDER ROBS. Entonces, el ROBS que vamos a utilizar para renderizar. Y acá en SHOP es donde se solía utilizar para crear materiales. Ya no se utiliza tanto. Y está STAGES, TAKES, IMAGES y SHOPs, que son otros contextos que ni siquiera vamos a tocar en el momento. No hay que saberlos para saber utilizar Houdini. Ahora, lo que vamos a ver acá es que en Houdini van a encontrar muchas diferentes opciones acá arriba. Podemos estipar un círculo, podemos estipar un cuadrado, podemos estipar acá como el TORUS. Pero eso es exactamente lo mismo que si yo llego acá y creo un círculo o un TORUS. Entonces, como pueden ver, o BOX, uno en Houdini puede o crearlo de acá o crearlo en el NETWORK. Utilizando TAB y seleccionando qué es lo que quiere construir. Es decir, estas opciones de acá son las mismas que están acá, sino que uno acostumbra trabajar más que todo en el NETWORK CONTEXT cuando está trabajando en Houdini. Ahora, acá tenemos todas las opciones para hacer simulaciones. Que también está la opción de uno darle clic y eso le crea como la base de la simulación. O uno lo puede crear desde cero, que es como acostumbra hacerlo uno cuando ya estás más avanzado en Houdini. Acá arriba está para grabar el proyecto, para crear nuevo proyecto, para modificar las preferencias, unas opciones para renderizar. Y obviamente tengo Redshift acá. No voy a ir en detalle sobre más cosas. Esto es una introducción básica para su primer día en Houdini. Para que entiendan un poquito como el contexto de cómo funciona Houdini. Y si les interesa el video, denle un clic a suscribirse y les compartiré muchísimo más. Yo soy Alejandro, RMA. Y tengo muchísimos tips súper interesantes para compartirles de Houdini. Comenten, suscríbanse si les interesa este contenido en español. Comenten, suscríbanse si les interesa este contenido en español.